El Cieno de Lluna El Cieno de Lluna El Cieno de Lluna No me di pomba doha Men de fin no ne hace ya Le que li buo classico tuye no na Meta le mamu yata Yata et de pa De que di goda Estalo en de pocuma Yo hoyi donna masra Que tuye na donna Te temi de mba tonne no ya Yo ena ne fin no Yo padu yena Yata mula mitrena tega No me di e ya Mu yata et de la Wita suna bo yata ena Yo ena ne fin no Yo padu yena Yata mula mitrena tega No me di e ya Mu yata et de la Wita suna bo yata ena No me di e ya Mu yata et de la Wita suna bo yata ena Wita suna bo yata ena Bayena Wita suna bo yata ena Wita suna bo yata ena Yata suna bo yata ena grayena ו yata ena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Migo hepa sony y ayuta hewi Opoti Opoti Ma otteri Opoti Matalo mui Opoti Mata yufi Mema ko odi a la moko Pe ipe de ibebremu po Tatu ba me di aethon El cincuati Ya Mi W Muuu Muuu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La de la noche, ya está mi chay, auto no no Mede bala, ya está le mudo, no le hay, ya está he menos Si mya, te la le do te pake el El cuneo es mi amor, no te lo digo Si te lo digo, no te lo digo No te lo digo, no te lo digo No te lo digo, no te lo digo En el que más malo, wey que ya está en la Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya Día en la oración, no me ha hecho ya